Último culto donde el pueblo del Señor en este día está concentrado y congregado. Oh, qué adoroso. Y también es como una especie de corona, que podamos coronar este año, 2012, con un bautismo. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué fiel que es Dios. Dios es fiel. En esta tarde puedo decir, Dios es fiel. Sería bueno que usted también lo hiciera. Y pueda decir, Dios es fiel. Y yo creo que Dios es muy fiel. Y muy bueno. Gloria a Dios. Dios siempre, siempre, a final de año, nos ha regalado algunas almitas o almas. Gloria a Dios que obedientemente bajan a las aguas de los títulos. Y a veces en las doce dijimos y declaramos que era un daño de logros. Que era un daño de logros. No sé cuántos se tomaron de esa palabra. No sé cuántos han creído en este anuncio. No sé cuántos han confiado en esa palabra. Sé que algunos han creído y confiado en esa palabra. Y por lo tanto, la Biblia dice que aquel que cree en mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. Que aquel que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que los que confían en Él son como el monte del Señor. Es un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos y confiamos en que este es un año de la misión. Un año de logros. 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 Cierta el poder En tu manifestar Señorita, bendita Señorita, bendita Señorita, bendita Señorita, bendita Sin embargo, tú dices Yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en tus ojos Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Atienda Atienda Si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Para que te conozca Y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y el hijo Y el hijo Y el hijo Y el hijo El que dice es Dios El que tiene la palabra última es Dios El hijo Mi presencia Irá contigo Él te dará descanso Alabe al Señor Alabe al Señor Alabe al pueblo Alabe la presencia del Señor Saber que el Señor Saber que el Señor nos dará descanso Él te dará descanso Oh, que bueno es el Señor En este último culto de final de 2012 Saber que tú nos darás descanso Alabe al Señor Alabe al Señor Que bueno es el que Dios nos ha entregado en esta tarde Para decirnos Una vez más Él nos dice Te daré descanso Te daré descanso Porque has hallado gracia en mis ojos Te daré descanso Porque has hallado gracia en mis ojos Por eso Yo voy a darte descanso Mira que esta gente es pueblo tuyo Y el hijo Mi presencia Irá contigo Gloria a Dios Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Amén Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí ¿Y en qué se conocerá aquí Que haya hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo Sino que en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Y que yo voy a ir con Moisés Y que yo voy a ir con Moisés A esto que has dicho Que bendición Que bendición Que bendición Que comunión Que conocimiento tenía Moisés de Dios Y Dios de Moisés Al punto Al punto Que Dios Dios hace lo que Moisés dice ¿Entiendes? ¿Entiendes la intención de ese Dios grande? Que en un momento de comunión De unidad en el Espíritu Él mismo va a hacer lo que tú quieras Lo que tú quieras Por eso Señor Qué bueno eres tú Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Y yo voy a ir con Moisés También haré esto que me has dicho Por cuanto has hallado Gracias a mis ojos Y te he conocido Gloria a Dios Te he conocido Por tu nombre Él nos ha conocido Por tu nombre Y nosotros todos hemos Sido bendecidos en este tiempo En estos años En estos meses En estas semanas En estos días En el día de hoy Hemos sido bendecidos También dicen que el Señor Lo partió Lo partió Y también algunos de nosotros Hemos sido partidos Partidos por alguna novedad Por alguna noticia Partidos por alguna situación Que nos ha tenido En un momento de Esa actitud de tal vez Hemos sido partidos Pero también También El Señor Repartió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Ha de ser entregado Lo que dijo Al pan Lo partió Y luego lo repartió Para alimentar a otros Gracias Señor Y en esta tarde Todos Participamos Del pan Síntono De su pueblo Gracias Señor Gracias Señor No se mueva No se mueva Si la presencia De la compañía No se mueva Si la presencia De Dios No va con ustedes No se mueva Tiene ese tiempo Tiene ese tiempo No se mueva Espere que Él Le mueva Espere que Él Le mueva Abre con Dios 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 A escuchar Él nos está escuchando Él nos está oyendo Su corazón Se ha inclinado Hacia nosotros Su unido Se ha inclinado Hacia nosotros Hacia este Pequeño Demanente Pero no nos muevamos Si Él no nos mueve Si su presencia No está contigo No te muevas Si su presencia No te invita A salirnos Alcas Si su presencia No te Invita A avanzar No avance Que ha inclinado Porque se salió Gracias Sus ojos Mujer No Se salió Gracias Sus ojos Él conoce Tu nombre Gracias Gracias Señor Gracias Por el Dios Dile Señor Dios 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 Pueblo Gracias Señor Por estos Guidas Que nos han permitido Conocernos un poder más Y conocernos un poquito más A mi Señor Gracias por la vida De cada uno De los guerreros Diácolos Ancianos Para el grupo de danza Para aquellos que enfrentan Que vienes Que vienes Gracias Señor Por los que no te están Por los que no te están Por los que no te están Espera Gracias Señor Gracias por mi oferta Señor Gracias por mis hijos Por los que no te están Por los que no te están Por los que no te están Conocernos un poder más Por los que no te están 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 ¡Gracias!